Bueno, llegó el momento del sondeo del día en Con Punto y Coma. Tiene usted el espacio para expresarse libremente a través de las líneas telefónicas que aparecerán en pantalla. Realmente el sondeo de hoy será, ¿cuál de los tres principales candidatos a la presidencia de la República tiene mayor tasa de rechazo a su juicio? Usted llama, se identifica, baja el volumen de su televisor y me expresa con precisión cuál de los tres principales candidatos a la presidencia de la República tiene mayor tasa de rechazo. Luis Abinader, Gonzalo Castillo o Leonel Fernández. Tienen ustedes la oportunidad de expresarse a partir de este momento llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Por favor, reitero, llamen pero bajen el volumen, identifíquense y usted dice, bueno, el de mayor tasa de rechazo es fulano de tal. Y nosotros con muchísimo gusto lo vamos a registrar acá en Con Punto y Coma, 19 años consecutivos haciendo televisión con otro son. Tengo a alguien en la línea telefónica, buenas, dígame, buenas. Buenas. Sí, ¿de dónde usted llama? ¿De dónde usted llama, señora? De la zona oriental, de Benzán, Quisaderita. ¿Quién, usted piensa, tiene mayor tasa de rechazo? Luis Abinader, Gonzalo Castillo. No, tripolio, eso no se pregunta. ¿Quién? El penco. Ay, Virgen de la Alta Gracia. El penco es Gonzalo Castillo, ¿verdad? Ese mismo, ese penco es de burro. Ay, déjelo ahí, ay, 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 por favor. Buenas, con Punto y Coma. Alú, a sus órdenes, dígame. Buenas, le escucho. Alú. Sí, de dónde usted llama, por favor. Esa. Buenas. Sí, por favor, dígame de dónde usted llama y quién usted entiende que tiene la mayor tasa de rechazo. Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, dígame, brevemente. El penco, el penco. Gracias por su llamadita, muy amable, muy amable. Sigan llamando. Buenas, dígame, buenas. Buenas, dígame, buenas. Le escucho. Tienen que bajar el volumen del televisor porque de lo contrario. Buenas, dígame, buenas. Le escucho. Buenas tardes, trifonio. Dime, sonrisa, ¿quién tiene mayor tasa de rechazo? De Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández. Dime. El licenciado Castillo tiene el mayor rechazo del pueblo dominicano. ¿Pero de dónde que es licenciado? ¿Quién es que te ha dicho a ti que es licenciado? Pero ven acá, sonrisa, te pasaste de contento. Pásenme la llamada allí, por favor. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Le escucho. Súbame un poquito el volumen sencillo, por favor. Adelante, dígame, dígame. Para mí es Gonzalo Castillo. ¿De dónde usted llama, por favor, Gonzalo Castillo? Santo Domingo es, Juan le llama. Muchas gracias, Juan. Un placer, encantado en escucharle. Tengo otra llamadita. Buenas, dígame, ¿de dónde? Buenas, de aquí, del Gran Santo Domingo. Del Gran Santo Domingo. A su juicio, ¿quién tiene mayor tasa de rechazo? Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández. El Penco. Ay, Dios mío. Ay, caramba, gracias por su llamadita. Tengo otra llamada acá. Buenas, dígame. Le escucho. Buenas. Sí, buenas. ¿De dónde usted llama, señora? De aquí, del Brunsfield, New York. ¿Quién tiene mayor tasa de rechazo? Entre Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel, dígame. Gonzalo. Gonzalo Castillo. Muchas gracias por su llamadita. Muy amable. Sigo recibiendo más llamadas. Buenas, dígame, buenas. Le escucho. Me está llamando alguien de... Buenas, de New Jersey. Buenas, dígame. Deme la llamada allá del máster, que parece que no quiere entrar. Buenas. Adelante. Te hablo desde Maryland, Estados Unidos. Allá en Washington, ¿no? En Washington. Sí, cerca de Washington. Una comunidad bellísima. Ahí debe estar fuerte el frío ahora, ¿verdad? Está fuerte y lloviendo. Gracias. ¿Cuál usted cree de estos tres candidatos, realmente, no precandidatos, candidatos a la presidencia, tiene mayor tasa de rechazo? Abinader, Gonzalo, o Leonel Fernández. Gonzalo Castillo, el penco. El animal. No, no, déjelo ahí ya. Ay, déjelo ahí. Sí. No lo dan. Buenas, buenas. Bájame el volumen del televisor, por favor. Buenas. Dígame. Dígame. El penco tiene mayor tasa de rechazo. ¿Y de dónde usted llama? ¿De dónde usted llama? De aquí, del Brom. Del Brom. Gracias por su llamadita. Identifíquense, por favor, para yo no darle un pencazo a uno con la lengua mía. Porque le puedo dar un pencazo con la lengua mía. Llamen, ¿verdad? Ustedes llamen y dicen, fulano de tal. Hemos computado nueve llamadas y las nueve dicen que el de mayor rechazo es el Gonzalo Castillo, mejor conocido como el penco. No es irónico ni es una falta de respeto decirle el penco a Gonzalo Castillo. Porque ha sido él mismo que se ha... ¿Cómo estás? Un placer, señor. Encantado. Dígame, dígame. Le hablo de Manhattan. Sí. ¿Quién tiene mayor... El Alto Manhattan. ¿Quién tiene mayor tasa de rechazo a su juicio? El penco. El penco. Gonzalo Castillo. La número 10, que dice que el penco tiene más rechazo que todos. Adelante, buenas. Reitero. Sí, sí, buenas tardes. Me hablamos de aquí del Bronx. Del Bronx. ¿Cómo está el Bronx? ¿Mucho frío? Mucho frío y está lloviendo ahora, pero estamos arriba con Leónel Fernández y el penco abajo, que es el de mayor tasa de rechazo. Gracias, señora. Y cuídese del frío y el famoso flu. Buenas. Tengo a alguien en la línea telefónica. Dígame buenas. 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 ¿De dónde usted llama, por favor? De Long Island. A su juicio, ¿cuál es el candidato a la presidencia que tiene mayor tasa de rechazo en este momento? Dígame. El famoso penco ese. Ay, Dios mío. Gran poder de Dios. Ay, ay, ay. No es irónico, tampoco una falta de respeto decirle a Gonzalo Castillo, ¿verdad? Penco, porque fueron sus compañeros, y él lo ha asimilado, quienes le colocaron ese mote, un mote muy desagradable, muy feo. Una llamadita tengo en el máster. Adelante, adelante. Buenas. Dígame. Sí, ¿de dónde usted habla, por favor? Desde Brevo, de Iguiol. Ok, dígame, ¿cuál es el candidato a la presidencia que tiene mayor tasa de rechazo en este momento? El penco. Gracias. 14 llamadas y la 14 diciendo que el penco. Sigan llamando. Sigan llamando que me queda poco tiempo ya. Me queda muy poco tiempo, entonces voy a tener que cortar para cumplir con una responsabilidad en el orden comercial. Buenas. Le escucho, buenas. Dígame. Le escucho. Adelante. Dígame. Buenas. Rafael Ramírez está en la línea. Buenas. Dígame. Le escucho. Dígame. Adelante. Dígame. Rafael. Dígame. Buenas, buenas. Que si no les diga. Gracias, men. Dígame, ¿cuál es el candidato que tiene más tasa de rechazo, mayor tasa de rechazo? Dígame. El penco, el penco, el penco. Ay, bien. El penco. Pero ya con una vez, con una vez suficiente, Rafael. Deme allá la llamadita ya, por favor, en el máster. Buenas. Buenas. ¿De dónde, por favor? Dígame. Del penco, del bron. Del bron. 16 llamadas que dicen que el penco es el candidato a la presidencia con mayor tasa de rechazo. Hola. Hola. Hasta un niño quiere también opinar. Buenas. Dígame. Buenas. ¿Y cómo se llama ese niño? Vamos a identificarlo. A ver si está con Abinadero, con el penco. Dígame. Buenas. ¿Aló? Ah, bueno. Sí, dígame. Dígame, adelante. No mete al niño en la política. Buenas. Dígame. Buenas. Dígame. El penco. ¿De dónde usted llama? Del millón. El millón. Me queda tres llamaditas voy a tomar. Tres llamaditas. Tres llamaditas y finalizo ahí. Buenas. Dígame. Buenas. Le escucho. Buenas tardes. Sí, ¿de dónde, por favor? Sí, sí. ¿Perdón? Me estoy llamando aquí de Rhode Island, Providence. Un placer, un placer. ¿Cómo está el frío? ¿Fuerte? No, no está bueno. Está bueno, está bueno. Abríguese, abríguese. ¿Cuál usted considera que es el candidato a la presidencia que en este momento tiene mayor tasa de rechazo? Dígame. El penco, como dice a ti, Castillo. El penco. Gracias por su llamada. Muy amable. Buenas. Le escucho. Buenas. Vamos a ver. Buenas. Dígame. Buenas. Me queda una llamadita. Dígame. Buenas. Dígame. Le escucho. Buenas. Sí. Esprécese, exprécese, exprécese. Dígame, dígame. No toma miedo, no tome miedo. Sí, buena. Sí, le escucho. Dígame por quién usted dice que realmente tiene mayor tasa de rechazo. El penco. Bueno, déjenlo ahí, déjenlo ahí. Ay, me está llamando don Dimas Brito. Por favor, que vuelva y me llame, que voy a esperar su llamada. Ahí está. Ahí está. Don Dimas Brito, el esposo de Doña María, que está celebrando 37 años de casado. Bendiciones, que papá Dios lo colme de bendiciones y de una unión eterna. Don Dimas, ¿qué hay de nuevo, Dimas? Estamos bien, Ciforio. ¿Cómo está usted? Muy bien, encantadísimo. Gracias por su solidaridad para Confundo Vida, ¿verdad? Los niños, las niñas y los envejecientes de maquiteria. Mire, ¿quién usted cree que tiene mayor tasa de rechazo? De estos tres candidatos, Abinader, Gonzalo Castillo o Leonel Fernández. Bueno, Ciforio, indiscutiblemente todo el mundo tiene que estar de acuerdo con que ese penco no va para ninguna parte. Ay, Dios mío. Dimas, mire, le mandé 5 mil dólares, le mandé 5 mil dólares, hace un ratito que se lo puse. Llévenme a Doña María a un buen restaurante esta noche, una buena cena y un buen vino. Ok, mucha felicidad, un abrazo, se le quiere mucho. Se le quiere mucho. Está bien, gracias, gracias. Bye, 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 bye. Qué bueno es compartir con esta gente sana, de corazón noble, ¿verdad? Miren, 18 llamadas y las 18 que logramos registrar, todas dicen que el penco es el candidato que tiene mayor tasa de rechazo. Miren, yo les voy a enseñar, a ver si es posible, ¿verdad, mi amigo? Déjenme ver. Bueno, ahorita yo les voy a enseñar, porque es que ahora, miren, miren, miren. No, no, por favor, no me llamen para que vean. La cantidad de llamadas, estas que están en rojo, son llamadas que se han formulado, pero que no podemos, no logramos por asunto técnico, ¿verdad? Para darle paso, eso es para que ustedes vean real y efectivamente el rating que tiene este programa, sin necesidad de mucha comparonería, ni decir que este es el único, ni que este es el primero. Vamos a la pausa, regresamos en breve. No se muevan de ahí, por favor, no se muevan de ahí. No se muevan de ahí, por favor, no se muevan de ahí.